buenas tardes buenos días somos muchis todo depende del momento en que estés viendo este vídeo bien ok en este vídeo particularmente veníamos a hablar de algunos auriculares y vamos a ver auriculares de una gama de entrada básicamente una gama de hasta 50 dólares y después de una gama un poquito ya un poco más rendidor hacemos acaso con un precio un poco más elevado bien en estos casos son auriculares que yo he tenido o he probado o variantes de lo que yo he probado en este caso que yo considero que están para lo que salen tiene una buena calidad obviamente en el rango de los 60 de los 50 dólares vamos a encontrar con cosas muy económicas no con una calidad de construcción más o menos no demasiado buena pero con dentro de lo posible con un sonido decente bien entonces en este rango de precios yo tenía visto estos modelos que son de havoc h 2212 u que básicamente es el game note básicamente es él son los auriculares que yo les mostraré que yo tengo la revivio acá en este canal que son los habit que no en este caso tienen unas algunas diferencias en este caso el hecho de que trae una ya viene el sonido ya viene incorporado bien pues el interfaz de sonido ya viene incorporado es para pc específicamente bien y en este caso detalle que tiene es que tienen control de volumen tanto control de volumen como las luces y en este caso el micrófono se puede mutear desde desde un solapero como estos bien vamos a ver en este caso un poquito las especificaciones técnicas un poquito mejor más en profundidad pero salido particularmente es la versión es la versión usb de los game note que yo ya reseñé en este canal la construcción del resto de de volumen es exactamente igual bien pues únicamente el detalle es eso es que tiene en este caso a ver si acá las fotos pero ya digo detalles que tiene un un cosito como esto aquí bien y realmente pero realmente son por lo menos por lo que yo he visto particularmente son a ver si estamos bien tiene este de control de volumen para mutear el micrófono y en este caso para aprender o apagar las luces eso para encender la luz bien básicamente es un es un tiene a ver es un auricular económico estamos hablando de que vale 40 dólares se sacan más o menos unos mil cuatro mil quientos pesos más o menos pero dentro de todos es lo que yo estoy viendo o sea es básicamente el mismo auricular entonces yo puedo decirle que el audio va a ser bueno y que la calidad de construcción si tenemos en cuenta que es un auricular económico la construcción no es tan mala realmente o sea es buena para el rango de precio en lo que se encuentra bien y el otro auricular que yo también quería mostrarles en este caso para en este caso para el rango económico es este es el Edifier Engage G2 bien en este caso ya es un auricular que no es USB sino que es con cable partido que es este que tengo puesto en este momento bien particularmente yo considero que el Engage es un poquito mejor que el Habit pero para mí el micrófono del Habit es mejor el micrófono del Habit yo realmente cuando lo escuché quedé asombrado porque suena muy bien y los auricular en general suena bastante bien creo que la mayor diferencia que estaría entre estos dos modelos es el hecho de que el sonido de este de este Habit no es tan fuerte pero igualmente sigue siendo bueno igual o sea a mí particularmente el volumen y la definición de sonido que tiene estos los Edifier me parece mejor me parece mejor pero bueno en este caso más allá de eso considero que este igualmente es una buena opción también tengan en cuenta que en este caso que este los Habit son más específicamente para PC porque tienen un conector USB o sea la conexión de audio en este caso es vía USB los Habit en este caso los Edifier en general son un poquito más versátiles porque tienen conexión jack bien aunque en este caso no se podría ninguno de estos dos modelos está pensado para ser usado en un por ejemplo en una tablet o en un celular por ejemplo porque no podríamos usar por ejemplo el micrófono estaría bueno utilizaríamos un accesorio externo bien pero bueno esto es lo que tiene con respecto a la gama económica bien estos son los modelos que yo recomendaría como gama económica bien ya creo yo miría particularmente si fuera por debajo de este precio ya hay varios en este caso yo por debajo de este precio ya iría directamente por un Habit los Habit son modelos muy económicos pero ya no vamos a encontrar modelos específicos sino ya es una cuestión de verlos porque ya debajo de este precio ya digamos no sé en lo que tiene que ver con la gama ya en este caso con auriculares por en torno a los 100 dólares más o menos o por debajo de los 100 dólares yo estuve viendo varios varios que están buenos están buenos tenemos tendríamos esos hyperx cloud en formato silver bien este es entonces son los hyperx que no tienen la los de gama más alta de hyperx utilizan una trae una interfaz de sonido bien esta gama baja si acaso esto es una gama baja entre lo que es los hyperx bien los materiales no son la misma calidad obviamente es una gama más económica pero estamos hablando de que tienen una construcción bastante robusta tienen un sonido seguramente muy bueno micrófono el micrófono está muy bueno el cable cordal también es muy bueno estamos hablando de 86 dólares estos son auriculares ya le digo es una gama de entrada de lo que es entre lo que es las una gama media baja seamos acaso porque incluso la gama más barata serían estos los singer por ejemplo no tener particularmente los stingers no me gusta por la calidad de construcción no me resulta bueno estamos hablando de un y si vamos a pensar algo de bajo por el torno de los 100 dólares esto porque 6 dólares también bien bien después ya un poquito más económica sería el phantom decencian bien que es básicamente es una versión recortada de los cover phantom que también vamos a ver en este caso si estamos en entorno de quizás en vez de 100 dólares tenemos un poquito más o sea tenemos 50 dólares como para comprarnos tantos en este caso estos bolos si tenemos un 60 50 dólares y podemos hacernos son mucho más quizás estos phantom decencian esto phantom decencian son una buena opción porque estamos hablando de unos 1 matriz de construcción bastante bueno en este caso el micrófono está pegado bien a diferencia de la versión completa y las orejeras trae un solo un solo diseño básicamente trae un solo diseño en este caso como vemos aquí hay varios modelos incluso hay otros colores de colores realmente los colores son más caros bien pero en este caso es como particularmente lo hice es un diseño básico del phantom básicamente no estamos hablando de tiene control de volumen tiene un micrófono con cancelación de ruido que algo particularmente no me gusta mucho pero creo yo que se puede la cancelación de ruido se puede deshabilitar bien supongo yo o a no ser a ver de momento lo que entiendo que es que la cancelación de ruido es el propio micrófono bien formato de micrófono cancelar un poco el ruido pero bueno estamos hablando del driver de 40 milímetros como serían estos pero realmente por lo que es los materiales de construcción o sea lo que es en este caso lo que es el 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 cuerpo que es de acero en este caso este un ejemplo este caso ya cuerpo ya de acero y en este caso unos las almohadillas de buena calidad un sonido muy bueno porque estos micrófono que tienen es un muy buen sonido es una estética bastante bastante llamativa porque es un genético cover siempre suele tener este tipo de estéticas bastante raras bien con el periño de los colores negros y en este caso naranja bien esto estaría bueno pero en este caso yo le digo esto como una opción económica dentro de una opción si te tiras un poquito más y tenés esto particularmente 58 dólares 60 se ponen 100 y te ven por ahí algunos lados también incluso aquí estaban el otro modelo en este caso en naranja totalmente 60 dólares bien 62 bien pero ya vamos a en mi caso los que para mí son los mejores en este caso por eso que particularmente los puse después de los hyper x pero para mí estos son los mejores auriculares que pueden contar por debajo de los 100 dólares bien incluso podría estar compitiendo con los los inmersa por ejemplo también los inmersa estos los inversa básicos también son de buena calidad buena calidad pero particularmente a mí estos son mucho más el diseño sigue siendo un diseño muy similar a anterior 76 dólares pero considero que para mí estos son mucho mejores más a mí son mucho mejor que la versión recortada bien porque si nos fijamos en este caso tenemos esta sería la versión completa sería escasos a ver son estos estos son a ver lo interesante que tiene este modelo es primero que nada el hecho de que se puedan tengan las amoyas encarpeables uno grande para uso bobreño en el caso como dice ahí para gaming no para uso bobreño y en este caso tenemos un diseño un poco más pequeño que para vaya derecho diseño de uso hogar y ese tipo de cosas también es una cuestión de comodidad creo que algunas personas le va a quedar más cómodo el chiquitito y a otras personas le va a quedar más cómodo el grande entonces el hecho de que sean intercambiables está bueno en este caso el diseño el diseño de doble doble válvula en este caso también está buenísimo y el hecho de que en este caso de que son es un son más grandes bien este caso en vez de ser de 40 son de 53 y en este caso son de grafeno bien el grafeno es o sea en este caso es la fe no es un material bastante reciente que se conoce bien en los últimos años y los auriculares de grafeno que estos son los primeros auriculares que salen de grafeno son auriculares que tienen un sonido muy muy límpido muy muy o sea el hecho de estar hecho de grafeno hace que el sonido sea mucho más nítido mucho más mucho más definido digamos de esta forma aquí tendríamos lo que es el despiece de este componente como vemos trae un lo interesante este de este auricular es que se puede conectar tanto en un en una computadora como en este caso en un celular porque si nos fijamos aquí tiene una una tiene un conector de cuatro puntas y se puede si no se puede vivir bien lo que tiene que ver con él lo que tiene que ver con con características realmente es un auriculares de una gama bastante interesante estamos hablando de que la construcción completa del cuerpo es esto toda la parte externa por lo menos está hecho de metal en este caso tiene un cable de buena calidad mallado en este caso y en este caso también lo que tiene es que el auricular el micrófono es desmontable y el micrófono es un micrófono también tiene cancelación de ruido en este caso porjado pasiva básicamente o sea de la forma que está hecho el micrófono cancela un poco el ruido se limita un poco al ruido externo en este caso yo pienso que estos auriculares por el precio que tienen son los auriculares muy muy buenos realmente son auriculares estéreos y son estéreo en este caso detalle que tiene el hecho de la doble o la doble bobina en este caso bien la doble cámara en este caso aquí tenemos las dos cámaras va a hacer que el sonido sea muy fuerte y sea muy definido también también este particularmente el hecho de que tengas esta segunda cámara también va a ser va a ayudar un poco al ayuda un poco al a los graves no estamos hablando de los auriculares yo considero que están a la misma altura a la misma altura a la misma altura o el más o menos en la misma calidad de sonido que podemos tener de un hyperx cloud cyber en este caso pero en este caso la diferencia es que estos modelos quizás tendríamos este otro que es el cover phantom que es una versión recortada básicamente pero en cuanto la diferencia a mí para mí la diferencia que tenemos entre los hyperx cloud y los cover phantom es que los cover phantom son el modelo tope de gama o sea son están hechos pensados estos podemos hacer unos auriculares de muy buena de muy buena calidad lo mejor y en este caso sería esto perdón y esto es muy de muy buena calidad realmente no en cambio a este el hyperx cloud al fin y al cabo 7100 no deja de ser una versión recortada del hype de los de los modelos de más alta gama lo cual no quita que no sean buenos normalmente son buenos pero particularmente yo prefiero este por ejemplo este viene con el conector no esto particularmente a ver pero al fin y al cabo es una elección personal a mí particularmente me gustan más los cover que los hay en los hyperx bien pero yo les doy las dos opciones porque ambos opciones son muy buenas realmente el sonido de los dos es de muy buena calidad la construcción de materia de construcción también son muy buena calidad los cables también son buenos y los micrófonos también son decentes ambos yo considero que el micrófono del cual es un poco mejor y el sonido en general después un poquito mejor pero eso al fin y al cabo es una cuestión de elección personal yo pienso que a mí particularmente me gusta más me agrada más el sonido que pueden dar los hogar bien que lo que pueden dar los hyperx no pero al fin y al cabo es una elección personal personal yo pienso que hyperx en otras en otros rangos de precio no tiene más o sea tienen buenos productos también por ejemplo acá tendríamos por ejemplo tendríamos los cloud 2 por ejemplo por 125 dólares por ejemplo tendríamos en este caso los cloud alfa bien o en este caso los cloud revolver estos son particulares ya bastante más caros pero que tienen para gaming tienen muy más prestaciones tienen mejor materiales de construcción tienen en este caso si nos digamos o sea tienen menos plástico digamos la forma o sea las versiones más económicas abusan del plástico una cuestión de aparatar costos las versiones más altas tienen menos plástico tienen mejor en este caso lo que es el colchonado de mejor calidad lo seguramente los parlantes también son de mejor calidad y el micrófono también es mejor calidad bien pero por una cuestión lógica de lo que vale no tú no puedes ponerle el mejor micrófono las mejores armadillas y el mejor relleno a un auriculado de 86 dólares siendo que tenéis una vez 125 por ejemplo en este caso y este caso creo que el único de los modelos que están acá que viene con él con el con el interfaz de sonido es este bien que esta interfaz de sonido tiene un sonido bastante bueno realmente bien yo este como ven esto tiene una especie de emulación de sonido bien entonces claro en este caso creo que se puede comparar aparte este aparte se puede comparar aparte pero en general en la calidad del sonido o sea o sea tú probas este cloud revolver y probas el cloud normal en este caso el otro que digamos el cloud el cloud silver y hay una diferencia hay una gran diferencia o sea una gran diferencia entre este que es un modelo económico y este que es un modelo mucho más alto pero hay una diferencia bien pero bueno el detalle para mí particularmente es la cuestión de los presupuestos o sea los costos es si tú vos te vas a comprar una computadora de 30 mil pesos o sea una computadora que vale 800 dólares 900 dólares te puedes gastar 50 dólares 60 dólares en un buen auricular porque a mi gusto el auricular es más importante o sea más importante un buen auricular antes que un buen juego de parlantes bien porque los parlantes está dependiendo en mi caso yo personalmente pienso que los parlantes está dependiendo de tener una buena acústica en tu en tu cuarto bien es decir si tú tenés un cuarto que no es o sea que no es muy grande tenés muchas cosas de este tipo donde tenés muchas cosas alrededor y un poco desordenado bien por ejemplo por más que tú tengas unos buenos buenos parlantes no van a sonar bien en cambio unos auriculares al momento de estar de tu terreno en la cabeza básicamente y incluso por momentos ya le digo particularmente para mí es más importante unos buenos auriculares antes que unos buenos parlantes no porque o sea detalle sería eso con lo que yo me compro unos buenos auriculares no puedo comprar unos buenos parlantes bien yo o sea por lo que vale esto por 40 dólares que es lo que me valen unos auriculares que yo considero es una calidad más o menos una calidad baja tirando a buena bien más o menos si una caesión a estos estos auriculares una calidad mediocre básicamente no son ni buenos ni malos pero están bien pero yo considero que con lo que mismo que yo me compro estos auriculares no me puedo comprar unos buenos parlantes bien unos buenos parlantes me van a salir mucho más si yo lo que puedo gastar son 50 dólares o menos de 50 dólares los auriculares bien porque tengo una computadora con un presupuesto bajo 400 me compre una computadora por 400 o 500 dólares por ejemplo me puedo gastar 50 dólares en unos auriculares más o menos en cambio si tú te llamas un ensamble mucho más alto no sé mil dólares en el caso de que sean como 40 mil pesos uruguayos más o menos 37 o 38 mil pesos uruguayos vas a poder tener seguramente vas a poder sacar 100 dólares para comprarte unos buenos auriculares y ya te digo particularmente yo te recomiendo lo que yo te recomiendo es en esto poder jugar a ver esto con jugar phantom bien o en este caso los los cloud revolver perdón los hyper x cloud bien y ya si ya si tú particularmente si tienes una computadora mucho más mucho más un precio mucho más elevado si ya sería por este caso por por un auricular como estos HyperX Cloud o algún otro por estilo ¿por qué particularmente en este video hablamos de dos fabricantes que son fabricantes que se dedican específicamente a hacer cosas para gaming y cuando yo siempre he dicho que muchas veces auriculares de uso general o auriculares de marcas más conocidas o sea en este caso marcas de audio profesional también hacen auriculares de gaming porque particularmente tanto lo que tiene que ver en este caso lo que tiene que ver HyperX o sea en este caso lo que tiene que ver Kingston tiene una parte o sea los auriculares tras hace un tiempo los auriculares se los compraban a un fabricante pero en el último tiempo están utilizando diseños propios y tienen todo un equipo de personas trabajando ahí lo mismo pasa con Cover Cobra tiene una división de audio bien más allá del hecho de que Cobra es un fabricante que básicamente se dedica a hacer teclados, mouse y en este caso también gabinetes bien además también tiene una división de audio entonces tiene lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con auriculares y micrófono en este caso la parte de sonido de Cobra tanto de Cobra como de HyperX no es es buena igualmente por más que sea una yo más que nosotros normalmente digamos HyperX o digamos Kingston y para mí es almacenamiento o sea lo que sería lo que serían memorias y discos bien tanto a veces discos y cosas por el estilo lo que sea almacenamiento lo que sea memorias bien pero además ya lío tiene eso de que últimamente han estado metiendo bastante en hacer estos auriculares que yo considero que estos son de muy buena calidad bien pero igualmente siempre como digo siempre esto es una opción personal eso es un en base a lo que yo he visto particularmente estos Cloud yo no los he probado bien he probado si en este caso los estos si los he probado los Cloud Cyber los probé en su momento son buenos muy buenos pero ya particularmente está bien está bien yo considero que no están mal por el precio el rango el precio que están no están mal la constitución es bastante buena bien y estos auriculares cover estos Phantom yo estoy enamorado estos auriculares los amo me encantan también los llegué a probar en su momento los pude probar y son muy buenos lo que me faltó particularmente probar es que también suena el micrófono bien pero lo que tiene que ver con auricular es muy buena vos los mirás y se nota que son auriculares de buena calidad ¿no? y lo mismo ya digo particularmente podemos decir yo particularmente mis recomendaciones vienen por el lado de las cosas que yo he probado y las cosas que yo conozco nada más si tú me preguntás no pero fijate tal modelo tal marca o tal cosa no sé particularmente yo no puedo hablar de algo que yo no conozco o sea algo que yo no he probado y estos auriculares que yo les estoy mostrando son auriculares que yo he probado que he tenido en mis manos que los he podido palpar he podido ver como suenan o sea ver como suenan ver como están construidos y estos son auriculares que particularmente a mí me gustaron mucho bien y por eso es que se los estoy recomendando y por eso que son solamente son tan poquitos realmente porque son a mi gusto por lo menos yo los puse los mejores que yo conozco y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!